Dar es ser solidarios. Dar nos hace bien. Dar nos une. Dar nos une. Nosotros estamos con las viandas solidarias de que empezó la pandemia. Estuvimos todo el año pasado y este año. Acá abastecemos a las familias más vulnerables del barrio. Viene del planta de gas, de Bepan, de acá del barrio norte, y viene gente del barrio este, va a los cargomías. Estamos lunes, miércoles y viernes. Es gente de todas las señoras mujeres del barrio, ¿viste? Yo, bueno, yo sé la que estoy a carga. Acá se me dio la oportunidad de estar encargada de la vecinal. Bueno, y bueno, le estamos dando uso al espacio. Y bueno, dándole una mano a la gente ahora más con todo esto, ¿viste? Que hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Así que, bueno, algo, lo que se pueda, ¿viste? Hacemos para la gente. Yo hago 180 viandas. Acá reparto a la gente 150. Y 30 les llevo al comedor de la Alejandra Ríos de la Primera Junta. ¿Cuántas personas están trabajando? Somos 10 personas en total, 10 mujeres. Si nosotros tuviéramos una ayuda, podríamos cocinar todos los días, ¿viste? Y por ahí, bueno, ¿viste? Por ahí para la gente, aquellos para los nenes, zapatillas, abrigos, frazadas, ¿viste? Yo acá trato de ayudar con lo que pueda. Con la vianda tengo bonitos de gas, leña. O sea, por ahí llueve, tengo nylon, pero no tengo más, mucho más, ¿viste? Pero acá todo lo que yo consigo, todo queda acá en la vecina. Todo se entrega acá. La fundación tiene, su fundamentación es ayuda a integrar a niños, jóvenes y adultos mayores. Tenemos varios programas y ahora tenemos la campaña de Tacobijamos, que es también por esta que Canal 12 se acercó a nosotros, para ayudarnos a juntar alimentos no pedecederos y ropa de abrigo, ya sean frazadas, camperas, buzos. Funcionó como comedor, tiene el nombre del comedor Samuel y ahora, bueno, por temas de protocolos y del virus, no estamos dando más la merienda como se solía dar antes, pero sí seguimos haciendo la entrega de alimentos. Ayudamos mucho lo que es en el interior y cuando fue el tema del incendio, también se mandaron cosas de acá, se hizo una donación de tanques, se llevó ropa, se llevó alimentos, se llevó todo lo que la gente necesitaba, se ayudó. Y en el interior igual, en el interior cuando nos dicen que nos hace falta una cama o libros para los chicos, para las escuelas, también eso se manda por colectivo. Por suerte hay mucha gente que colabora, que ayuda, que cuando se hace una campaña o se necesita urgente algo, la gente lo trae. Te invitamos a participar acercando tu donación de alimentos no pedecederos, frazadas y ropa de abrigo a nuestras oficinas comerciales de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Gaiman.